Buscando vestidos de boda en el mercadillo Camisas a pavo Pantalones a euros A euros, a euros, a euros Barato, 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 barato Esta semana tengo un bodorrio y todavía no sé qué vestido me voy a poner Así que vamos a ajustar el presupuesto a máximo Y vamos a ver qué nos encontramos en el mercadillo Aquí hay cositas a 6, a 7 Hay cosas así con brilli y con cositas Brilli, brilli y más brilli Ojo, cuidado lo que he visto de lejos Todo a 3 Mira, mira, mira Mamá, a 3 euros Qué bonito Primer candidato es este Que es verde, chulísimo Pero la boda es de noche, así que tengo que ir de largo Pero este por 3 euros Yo creo que me lo voy a llevar para otro evento Aunque el culo El culo no va A ver, está este también Que es morado con el escote cruzado Lo veo chico, pero por detrás tiene elástico Así que lo voy a probar por encima a ver si me entra No llevamos ni 5 minutos en el mercadillo Y yo ya tengo el vestidazo Qué guapo Está bonito, mamá Yo lo veo bien Uy Nos quedan 2 euros Este me lo llevo Primer candidato Si vemos más de 3 euros Pues nos lo compramos Luego ya decidimos Pero es que Es que Es que Somos la reina del mercadillo Y ya es lo que ha de cara Andamos otro puesto más para adelante Y me vuelvo a encontrar con un cartel de 3 euros Que también son cosas de boda y arreglada Pues bueno, pues tenemos que mirar o más Me hago 2 cambios en la boda Yo tenía más cambios que la novia que la hache A ver lo que hay por aquí Por aquí hay racerío A ver este Oh, qué bonito Este es una pasada, ¿eh? Un pecho por aquí Pero muy chico Ahí no entro yo más A mí se me va a ir A mí la ubre se me escapa por aquí Por aquí hay algunos más Así, más trambólicos Este se ve más arregladito Este es igual que el otro Oh, este qué bonito Si tú eres una recatada A ver, a ver, a ver A ver, escúchame que yo este cartel no lo había visto Escúchame Aquí hay un millón de cosas, Omar ¿Qué? ¡No! ¡Uma! ¡Un euro! Hostia, dice el pelo como de brilli ¡Un euro! Escúchame Tiene como capa Tiene una cola detrás ¿Hay que pollo? Sí, sí ¿Que sí, que pollo? Uf, esto está estrecho, ¿eh? ¡Un euro! ¡Ay, Dios mío! ¡Un euro! ¡Un euro! ¡Mamá! ¡Mamá! Se queda pintado ¡Mamá! ¡No, bájamelo! ¿Cómo está por un euro? ¿Uno de los mayores triunfazos de la historia? Yo digo que sí ¡No te caen la posta! ¡A usted le digo! ¡O más! ¡Un euro! ¡Qué bonito! Vamos a intentar ponérmelo ¡Un euro! ¿Lo gusta? Toda esta percha entera está a dos euros A ver qué hay por aquí Mira este por dos pavos ¡Qué bonito! Por dos pavos para boda Está muy bien Aquí en medio mira Este cajón de bolso ¿De boda? Por solo ¡Un eurichi! Ya estamos en casa Vamos a hacer la aprobación De los tres vestidazos El de un euro El de dos euros O el de tres Empezamos la aprobación Del de un euro Agárrense Que viene en curva ¡Madre mía! ¡Y vaya curva! ¡Madre mía! Divino A ver A ver Este es una auténtica pasada Pero ¿Me lo pongo para esta boda? ¿O lo guardo? Por si me invitan o más A los Rating Grammys ¿Te imaginas? Si me invitan a algo muy pepino Voy a superar El vestido de los Goya De dos euros Con este de uno O sea ¿Te imaginas? Y a ese evento Con el vestido de un euro ¡Uy, mamá! Esto no tira Tío ¿Y no tiene cremallera? ¡Uy! ¡Ay, que no tiene cremallera! Me cago en mis mulas Si es que nos hemos venido más arriba Hemos visto el cartel De dos euros más Y nos hemos cegado Bueno Yo soy como la serpiente Yo tengo un hueso De más en la clavícula Y la puedo hacer así Y meterme por lugares Que tú ni te imaginas En la clavícula La serpiente no es la mandíbula Sí, pero yo no tengo en la clavícula Y cada uno desarrolla el hueso Donde más le conviene ¿Entro yo aquí? ¿Ya te he dicho yo lo de la clavícula? No te he dicho ¡Qué bonito! ¡Ay, me encanta! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! Espérate ¡Uf! Esto no me entra ¡Ay, qué bonito! Sí Está muy romántico ¡Ay, me encanta! ¡Uy! Sí, sí Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Uy, mamá! Caprecado Este me parece lo más fuerte Ahora cuando me giro, mira Me enmarca el triple salchichonio Pero tú no vas a estar así En la boda ¿Cómo es? ¿Va a ser así? ¿Cómo es si toreo qué? ¡Qué bello, qué bello! Es que el plisado es una pasada Es que el... Mira, es que no... ¡Ay! Con las emociones Yo ya no sé ni lo que estáis viendo Ni lo que no Es que es como de raso Mira el plisado ¡Guau! El rosa de un euro Vamos a calmarnos Y este lo vamos a guardar bajo llave Porque sabemos Que lo tenemos que partir en una gala Lo sabemos Sí, lo sabemos Este me flipa La cosa es que si me pongo este El sobaco Es que yo cada día tengo más brazos y más sobaco Es que yo no sé ¿De qué se tira? Que si me tira Necesito cuatro dedos Para poder respirar Esto lo costamos Vamos a las tígeres Maciza Uy, no Que no dejé Me voy a ahogar yo aquí Y en la boda Que yo voy a agitarme de comer A los diez minutos Me está ya el traje Pero esto es muy grande ¡Ay, qué alegría! Por Dios Un centímetro Y ya puedo moverme Tírale, tírale más Dale, dale Ahora sí Ahora sí Estoy ya yo Ya me está regando El oxígeno del cerebro Ay, qué gusto Así, Omar Sí, sí Claro, maciza ¿No ves? Así Maciza estoy yo Mira, mira, mira Ay, qué bien Ay, qué bien Claro, que respire Ah, sí, sí Respira mi sobaco Y no, no Mira, ve así Así, perfecto ¡Ay, me encanta! Este es increíble De momento me quedo con este Pero claro Todavía falta Que nos probemos el de T3 Euro Este es más sexy Ay, Omar Se ha escapado un sapo ¡Ay! Ordinaria, ordinaria ¡Ordinaria! Vamos con este Este es el de Este enseñas más Este enseño más Porque el escote es así Un poco más A ver cómo queda Qué graciosidad Si te quedan bien todos Si estuviera aquí la abuela Con semejante nieta Este es increíble Qué bonito Mira, el otro es más romántico Y más tapadito Para una boda Este va a ir muy en cuervo Este es muy explosivo ¡Pum! Este me lo veo más Para una tardecilla Así Para un eventillo De modo cóctel Arregladito así Finito Pero por modo río No lo termino yo No me siento como el Alberto Pombodorrio ¿Sabes? El rosa El rosa lo vamos a guardar Para un señor evento retransmitido a nivel mundial Porque tenemos que superar el vestido de los joyas Y con este de un euro lo superamos Todavía lo sabemos al evento Pero tú sabes que el récord Guinness Está aquí Récord Guinness Cóctel Y Barbodorrio Por 6 euros Tres vestidos Para cada ocasión Ahora este Me voy a rizar los pelos Me los voy a poner así Para atrás Así Y ya verás Cómo me los voy a lucir En la boda Bueno gente Ya estoy en la boda Con mi super vestidazo Y esto ya está a punto De comenzar Así que nada gente Hasta aquí El lucazo de boda Baratito baratito Del mercadillo Como hoy me gusta Espero que eso os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este pedazo De vestidito divino Por solo Dos hábitos Nena Chao Al menos se lo vaya a creer He cogido el rango Mentira Lo has robado ¿Lo has robado? He linkage Hey 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 Hey